Oh, ayúd y tira Permítimi, bajas y voz feliz Me escucho potas y me feliz Cura, zombie, sabie, sí Please, besame, sí Oh, ayúd y tira Permítimi en la bobida Que colorna de arco iris Oh, ayúd y tira Me escucho potas y en mi vida Que colorna ni más bonita Please, besame, sí Sí, 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 sí Please, besame, sí Sí, besame, sí Sí, 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 sí Please, besame, sí Sí Sí, besame, qué casada, bitch Que colorna de arco iris Uh, 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 uh Despísame, sí, 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 sí Despísame, sí, sí Permitíme llenar la bobina Fue color de arcoiris Me escosco botas llenar mi vida Fue color de arcoiris Permitíme llenar la bobina Fue color de arcoiris Me escosco botas llenar mi vida Fue color de arcoiris Despísame, sí, 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 sí Despísame, sí, 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 sí